En este momento me estoy preparando para retomar mis competencias en el patinaje. He tenido la oportunidad de estar entrenando desde el 1 de julio en Toronto, Canadá. La verdad es que estoy muy emocionado porque estoy en mejores condiciones, con coaches muy buenos, con pistas de hielo de primer nivel, patinando con muchos chavos y chavas, haciendo triples y cuádruples. Estoy muy emocionado y estoy seguro que esta oportunidad te traerá mejores resultados y más oportunidades para mi carrera. El proceso para llegar a los Juegos Olímpicos de 2026 es muy sencillo. Se consta en varias competencias internacionales. El año clave es el 2025, donde se darán los pases para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2026 y donde espero estar en mi máximo nivel deportivo para llegar a esta clasificación más fuerte que nunca y así traerle el resultado que México se merece en Juegos Olímpicos de invierno. El llegar a Juegos Olímpicos fue un sueño hecho realidad. Fueron momentos demasiado difíciles en entrenamientos, en competencias, pero al final de todo eso que fue difícil y todo eso que fue complejo en mi camino a los Juegos, siempre busqué aprender de esas situaciones. Es lo que me estaba enseñando, esa caída, ese mal momento, ese mal sabor de boca, ese resultado que yo no quería. De a partir de ahí construirme y llegar más fuerte que nunca a los Juegos Olímpicos. Fue una experiencia inimaginable. Siempre supe que quería llegar ahí, pero una vez que llegué ahí fue de verdad un sueño hecho realidad y es algo que pocas veces tienes la experiencia de vivir y de lo cual tienes que aprender lo más que puedas y estoy seguro que ese aprendizaje y esa madurez que obtuve en Juegos Olímpicos se verá reflejada muy pronto en las siguientes competencias. La última vez que fui a ver jugar al Atlas, debió haber sido como por ahí del 2008, 2009, en un Atlas Chivas. Recuerdo haber estado en el lado de la Forra 51, era súper fan. Recuerdo que tenía pulseras rojinegras y me sabía una que otra porra del equipo y de verdad lo apoyaba con todo el corazón. El vivir un clásico es algo súper padre y más cuando es contra las chivas. Vivir este partido del Atlas ahora desde otro país, en Canadá, es algo también súper emocionante porque nunca me imaginé que iba a tener esa oportunidad. Si me hubieran dicho desde chiquito que iba a ver jugar al Atlas en otro país, no lo hubiera creído. Hoy, que es una realidad, es algo súper padre y es algo que quiero recordar para siempre. Siendo rojinegro de corazón y desde la cuna, ha sido una muy grata sorpresa al saber que justo en el momento en el que yo estoy mudando mi base de entrenamiento a Canadá, tengo la oportunidad de que el equipo que más quiero y apoyo en el mundo llega a la misma ciudad donde yo estoy entrenando. Y pues es algo que no me quiero perder, es algo súper lindo, que no pasa dos veces, es una gran casualidad y es algo que me emociona mucho vivir. Y si algo me ha enseñado el Atlas es nunca rendirme, sin importar cuánto tiempo pueda pasar o las adversidades que se puedan presentar. Porque eso es ser rojinegro, siempre encontrar esa motivación en los momentos más difíciles. Soy Donovan Carrillo, patinador olímpico. No se explique, se siente.